Buen día en estudios, justamente llegó la época de ayudar, de donar, y quiero que vean algunas de las donaciones que ya se encuentran aquí en el centro de acopio del Parque Bicentenario. Justamente se puede ver la mano solidaria de las personas y nosotros queremos hacerles la cordial invitación para que ustedes también donen. La información sobre de qué se trata esta campaña, hasta cuándo van a poder entregar estas donaciones, la vamos a tener con María Belén Proáñez, Secretaria de Inclusión. María Belén, buen día. Buenas noticias, momento de ayudar. Bueno, buenos días con todos. Un placer para mí dirigirme a los quiteños y quiteñas. Recordarles a los quiteños que en esta época ellos sienten la necesidad de ser solidarios, que lo hagamos de una manera organizada y dando dignidad a las personas que queremos ayudar. Es un objetivo del municipio de Quito poder canalizar la ayuda de manera organizada y por eso les pedimos, por favor, no entreguen sus ayudas en los semáforos. Entregar monedas y juguetes en la calle no resoluciona el problema, sino profundiza las redes de mendicidad y explotación infantil. Queremos proteger a los niños de estas prácticas y por eso les invitamos a todos ustedes a entregar sus donaciones en las administraciones zonales del municipio de Quito, a lo largo de toda la ciudad. Hay nueve administraciones zonales. Este es el gran centro de acopio del Patronato Municipal San José, donde se están haciendo los kits para entregarlos a las personas más vulnerables. ¿Qué están recibiendo? ¿Qué pueden donar las personas? Coméntanos un poco. Bueno, estamos recibiendo desde juguetes en buen estado, juguetes nuevos, fundas de caramelos, también estamos recibiendo víveres no perecibles y ropa en buen estado. Así es. ¿Cómo van a realizar esta entrega? ¿Ya la van a hacer conforme vayan llegando las donaciones? ¿Cómo va a ser? ¿Hasta cuándo van a recibir? Bueno, nosotros estamos recibiendo las donaciones hasta el final del año. Después vamos a tener transparentemente entrega en varios puntos de la ciudad. Pero como ustedes saben, el Patronato Municipal tiene una historia de ayudar a las personas más vulnerables. Ellos ya tienen sus usuarios identificados. De hecho, este último fin de semana tuvimos una entrega a más de 600 niños que trabajan, que son parte de los servicios del Patronato, sobre todo los niños que están en trabajo infantil. Este fin de semana vamos a tener un evento de agasajo para las personas con discapacidad y adultos mayores que son usuarios de los sistemas del Patronato. Pero también conocemos territorios donde se necesita esta ayuda y el Patronato va a estar llegando allá. Y el emocionante de esto es que justamente varias de las donaciones que ustedes ya están viendo en pantalla son el resultado de las entradas para los eventos justamente por fiestas de Quito, ¿no? Sí, bueno, nosotros tuvimos la idea de que a pesar de que los eventos eran gratuitos, solicitar como aporte de parte de la ciudadanía una funda de caramelos o alimento para perros. Así hemos logrado conseguir más de 11 mil fundas de caramelos de los vecinos y vecinas quiteñas y también casi una tonelada de alimento para perros y gatos. Les agradecemos muchísimo, pero sabemos que hay muchísima gente que se quedó por fuera, que quiere seguir ayudando. Aquí está el gran centro de acopio y estamos dispuestos a recibir sus donaciones, sobre todo para evitar fomentar la mendicidad en la ciudad. Así es, justamente queremos despedirnos con ese mensaje, dales dignidad, no caridad. Esta es una época en la que podemos ayudar a las personas, así que mejor manera de hacerlo en centros de acopio. Ellos mismos redirigirán esta ayuda a quienes más lo necesiten ahora mismo, así que ya lo sabe. Alimentos no perecibles, juguetes, caramelos, usted podrá hacer esta entrega hasta el 31 de diciembre, no solo aquí en el Parque Bicentenario, sino también en las nueve administraciones zonales a lo largo de toda la capital. Así que ya lo saben en estudio, la invitación está hecha, así que vénganse por acá para que dejen también sus donaciones. Es la información que tenemos, que tengan un buen día. Buen día, Brigitte, muchísimas gracias por tu reporte. Y bueno, les contamos que el pesebre más alto de Sudamérica...